En particular, en algunos recorridos que hemos hecho sobre estos espacios como los lavaderos de Almoloyan, esta palabra náhuatl que significa precisamente lugar donde nace, lugar donde escurre el agua, pues nos habla del origen de este asentamiento en donde al haber algunos manantiales, pues se les ocurrió a nuestros antepasados el establecimiento de un sistema de lavado, de lavaderos, aprovechando lo que los historiadores llaman como el sistema de agua limpia, gobernador. Es decir, un sistema en donde se aprovechaba el agua y al utilizar jabones que en ese entonces provenían de plantas naturales, como el shishi, pues era un sistema biodegradable y por lo tanto las lavanderas, las familias podían aprovechar el agua, lavar la ropa y devolver el agua, pues prácticamente en condiciones de, si no potables, pero sí de una limpieza muy importante, aguas que volvían a correr al río y que de alguna manera podían servir río abajo para otros usos, sin lugar a dudas. Entonces, no solamente es importante desde el punto de vista histórico, sino también natural, porque estamos recuperando un espacio, estos lavaderos que nos hablan de ese diálogo que la humanidad tenía en épocas antiguas con la naturaleza, con los ecosistemas y creemos que es importante este rescate porque precisamente permite que las nuevas generaciones entiendan, vayamos pensando en qué hacer, que nuestros hijos, nuestros nietos entiendan cómo volver a dialogar con la naturaleza y con el agua. Este sistema, pues sin lugar a dudas, es muy importante. Creemos que es necesario realizar un proyecto de intervención. El edificio ha sido dictaminado por nuestros especialistas, arqueólogos y arquitectos y creemos que sí requiere algunas medidas de atención inmediata, entre ellas algunas como las que ya ha tomado bien decidir usted, señor gobernador, cómo cerrar para su revisión algunos espacios subterráneos como estos canales, que algunos le dicen túneles, pero en realidad fueron los canales, las acequias de funcionamiento hidráulico y que se puedan revisar para ver su estabilidad y evitar cualquier riesgo hacia algunos visitantes. Gracias. Gracias.